Lucas 18 Lucas 18, versículo 9 Nos dice la palabra de Dios Lucas 18, versículo 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Digo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmo de todo lo que gano Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propició a mi pecador Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Hay algunos cristianos que dudan de su salvación Porque creen que no se arrepintieron bien No se si me puedo explicar en esto A lo mejor es su caso Pasa que a lo mejor tienen razón Tienen unos sentimientos de culpabilidad Tienen, sufren de remordimientos Y la verdad es que no saben si se arrepintieron de verdad Y no tienen el gozo de la salvación No viven la cristiandad a lo máximo Con poder, con dinamismo, con esperanza, con confianza Y tienen eso en su mente, tienen eso en su corazón Que no se arrepintieron de verdad Ahora por supuesto el arrepentimiento en si no nos salva Lo que nos salva es Cristo Pero Cristo no nos salva sin habernos arrepentidos de verdad El Salmo que estamos memorizando este año El Salmo 51 Nos enseña como arrepentirnos de verdad Si tienen sus Biblias, Salmo 51 Esta tarde vamos a terminar nuestros estudios del versículo 1 Ya este es el tercer estudio Si no he estado con nosotros Les recomiendo que escuche los estudios Los sermones de este texto El Salmo 51 Para este mes nos toca meditar y memorizar el versículo 1 Donde dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Esta mañana estudiamos las palabras y las frases del texto Ahora nos toca ver lo que nos enseña Sobre el arrepentimiento verdadero En primer lugar Este versículo nos enseña Que para arrepentirte de verdad Tú debes de tener un corazón contrito y humillado Para que usted se arrepiente de verdad delante de Dios Usted debe tener un corazón contrito y humillado Ten piedad, dice el salmista Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Cuando dice eso, él lo ruega, lo implora Con otra cierta ansiedad, cierta humildad Uno no pide piedad a Dios riéndose o burlándose Por supuesto que no Eso fue uno de los problemas en la entrevista de Armstrong Como comentaba en esta mañana Que confesó que a través de todos estos años Este famoso ciclista que ganó siete veces el Tour de Francia A través de todos estos años Confesó, se ha estado drogando Ha estado haciendo transfusiones de sangre Para ganar esas competencias Y lo confesó y según él ha arrepentido Pero los expertos hacen notar a través de su entrevista Que no dijo la verdad Y también que a veces se ríe Por supuesto Un ateo no se va a arrepentir bien para con Dios Es imposible Y él dice, comentan que es ateo Bueno, pero eso es otra cosa El caso es que cuando David confiesa su pecado Cuando él se arrepiente Lo hace con gran tristeza, gran angustia En una contrición La semana pasada les comenté Que este Salmo es un guía práctico Para enseñarnos como nos debemos de arrepentir Y citando la confesión de fe Dije que el que se arrepiente de verdad Se aflige por sus pecados Y los odia Movido no solo por el peligro Sino también por lo inmundo y odioso de ellos Que son contrarios a la santa naturaleza de Dios Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo Para los que están arrepentidos Se aflige y odia sus pecados Nuestra hermana Julia Nuestro hermano Leonardo Traduce en los sermones para los de habla inglesa Y al traducir esta sección Julia me preguntó ¿Y cómo le hago aquí? ¿Cómo se traduce esto? De que se aflige por sus pecados En Estados Unidos me dijo No nos afligimos por los pecados Y yo le respondí Ese es el problema Que nos están afligiendo por sus pecados Y ese es el problema del hombre No tan solamente en Estados Unidos Pero en todo el mundo Que no nos afligimos No nos angustiamos Por los pecados Y es por eso que no oramos Ten piedad de mí, oh Dios Por eso no nos arrepentimos de verdad Pensamos de alguna manera Y aquí está la raíz de todo esto De este problema Es nuestro orgullo Pensamos que no estamos tan mal Pensamos Nosotros merecemos que Dios me perdone Yo no estoy tan mal Yo hago muchas cosas por Dios Tenemos la misma actitud Del fariseo que leímos en Lucas 18 Pero nuestra actitud es Pensamos Bueno yo no soy como ese vecino Gritón borracho Yo voy a la iglesia Yo trabajo Yo ofrendo Yo le ayudo a mi esposa A veces recogo a los niños de la escuela Y les ayudo con la tarea Yo no fumo Yo no me drogo Y pensamos Dios me tiene que perdonar Yo no soy tan malo Pero hermanos Es cuando nos afligimos Nos angustiamos Nos humillamos Como el publicano Que nos da pena De aún levantar los ojos al cielo Y pedir perdón a Dios Es entonces que tenemos Ese corazón contrito y humillado Y es el salmista Que nos dice en los últimos versículos Ese corazón contrito y humillado El cual no desprecia a Dios Y de eso se trata Eso de arrepentimiento De verdad Que nos lleva a decirle a Dios Sé propicio a mi pecador Y es entonces que somos salvos Es entonces que somos justificados Ahora Para afligirnos así Angustiarnos y humillarnos Tenemos que reconocer Que tan grave es el pecado Y eso es lo que quiero enfatizar En la segunda lección de nuestro texto Este versículo nos enseña Que para arrepentirse de verdad Usted debe de reconocer La naturaleza Y el peligro del pecado Usted debe de reconocer La naturaleza Y el peligro Del pecado Dice el salmista Ten piedad de mi Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones David no hubiera rogado Ten piedad de mi Si el pensara que su pecado No fue una rebelión Que su pecado Fuera un ligero bubu Un defecto Un errorcito Un desbalance hormonal Una fallita No, 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 no David reconoció Que su pecado Era algo muy, muy grave Él dice que el pecado En este capítulo Vamos a ver Él le llama perversión Le llama transgresión Maldad Le llama aquí en nuestro texto Rebelión Sabía que sus pecados A lo último Era un crimen De rebelión De traición Contra Dios Porque al pecar David estaba diciendo No quiero que Dios sea Dios Yo quiero ser Dios Yo quiero hacer Lo que me cede La gana Con mi tiempo Con mi dinero Con mi cuerpo Yo no tengo por qué Obedecer a Dios Abajo con Dios Yo quiero hacer Lo que yo quiera Con mi vida Abajo con Dios No me importa Que Él diga No cometerás adulterio Yo cometerás adulterio ¿Y qué? No me importa Que diga No matarás Eso es rebelión Gran traición Contra Dios Y hermanos Ese es el problema De nuestro pecado Que es rebelión Traición contra Dios Nuestro Creador Traición contra Dios Nuestro Salvador Entonces Y aquí vamos a bajarnos A lo de día a día Cuando usted le contesta A su madre Le contesta mal Tiene que darse cuenta Esto es rebelión Contra Dios Porque Él dijo Honra a tu padre Y a tu madre Cuando se le contesta mal A su esposo O le grita O se enoja O se enoja Contra Él Tiene que tener en cuenta Esto es en rebelión Contra Dios Que dice que Debo de estar sumisa A la autoridad De Él Como cabeza Del hogar Al gritar Al quejarte Al criticar A otros Tienes que considerar Que esto es en rebelión A Dios Que te dice Que ninguna palabra Corrompida Salga de tu boca Sino la que sea buena Para la necesaria A fin de dar gracia A los oyentes Eso es lo que hace La diferencia Cuando Te cae Te cae el 20 Como dice la expresión Captas la verdad Que el pecado Es traición Rebelión Contra Dios Entonces Es que Te arrepientes Sabiendo que es tan serio Y tan grave Y que una traición A Dios Merece la muerte Que una rebelión Contra Dios Merece La muerte Niños Se acuerdan de Natán Cuando La confronta Confronta a David Y le cuenta Esa historia Tan tierna Del hombre rico Que le quitó La corderita Al pobre Y se la comió La cocinó Y se la comió Con su amigo ¿Cuál fue la reacción De David? La reacción de David Nos dice la Biblia Entonces Se encendió El furor de David En gran manera Contra aquel hombre Y dijo a Natán Vive Jehová Que el que tal hizo Es digno De muerte David sabía Que la paga Del pecado Es la muerte Y es por eso Que cuando Natán Le dice Tú eres el hombre Tú hiciste eso Tú hiciste algo peor Él dice Ten piedad De mí Oh Dios Porque sabe Del gran castigo Que merece Esa gran rebelión Y traición Contra Dios David es digno De muerte Y por eso Con mucho sentimiento Él dice Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a Tu misericordia Conforme a La multitud De tus piedades Borra Mis rebeliones Ahora Ahora vamos Vamos a bajarlo Aquí a nosotros Si un doctor Te avisa Que tienes cáncer Yo estoy seguro Que vas a salir Muy triste De la oficina Del doctor Vas a ir directamente A tu casa Y vas a cerrar Las puertas De tu cuarto Y te vas a hincar Y vas a orar Como nunca has orado Señor Ten piedad De mí Estoy seguro Pues hermanos Si nosotros Pecamos Tenemos que Hacer lo mismo Tenemos que Con más fervor Que si fuera cáncer Orar y orar Señor Señor Ten piedad De mí Porque esto Es peor Que el cáncer Y es hermanos Cuando reconocemos Esta verdad Que nos arrepentimos De nuestros pecados El pecado Merece La muerte Y es entonces Cuando nos afligimos Y odiamos Esos pecados Porque merecen La muerte Ahora Quiero ser muy 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 directo En esto Si usted No ama A su esposa Si usted No es sumisa A su esposo Si usted No obedece A sus padres Entonces Usted está En rebelión Contra Dios Y usted Merece La muerte Si o no Si usted No obedece A Dios En los Mandamientos Más básicos Para su vida Como esposo Es amar A su esposa Así como Cristo Amó A la iglesia Como esposa Es ser sumisa A su esposo Como hijo Es ser obedientes A los padres En todas las cosas En todos Y sus pecados Si nosotros No los cumplimos Y los obedecemos Merecemos la muerte Porque es traición Contra Dios Usted tiene que aprender A encarse Todos los días Y rogar al Señor Ten piedad De mí O Dios Porque hemos cometido Sus pecados Y Como cristiano No crea Que usted puede Escaparse fácilmente Del castillo De Dios No creo Que porque hizo Una decisión Y se bautizó Usted puede Pecar Sin ser castigado Por Dios Aún con la muerte No se imagina No se imagine Que usted puede Adulterar Viendo las piernas De sus compañeras En la escuela En el trabajo Y que usted No merece ser castigado Aún con la muerte No se imagine Que usted puede Matar Enojándose Contra una hermana Teniendo rencores Y envidias Y golpeando Y gritando Y usted no merece Ser castigada Aún con la muerte No se imagine Que usted puede Vivir como Un agente doble Un mundano Por fuera Y un santo Aquí adentro Y no ser castigado Aún con la muerte Por tan gran Rebelión Y hipocresía Y así pudieras De ir con Los pecados Con los que suele Cometer el hombre De mentiras Y pereza Y envidia Y amor al dinero Y elitismo Y rencores Y impaciencia No adorar a Dios Como Él se lo merece No participar De la mesa Del Señor No se imagine Que puede Continuar Viviendo así Pecando contra Dios Y no ser castigado Aún con la muerte Acuérdense De Ananías Y Zafira Esos hombres Eran cristianos Creyentes En la iglesia Por amor Al dinero Los dos Fallecieron El mismo día Nos dice en Primera Corintios El pasaje De la Santa Cena Que había en Corinto Unos que estaban Enfermos Y se estaban Muriendo Porque no estaban Participando Dignamente De la Cena Del Señor En Hebreo Se nos alerta El Señor Que no Cristo Me salvó De todo Y yo tengo Asegurado El cielo Porque yo creí En Cristo Como mi salvador Personal Que no Porque me va a castigar Aún con la muerte No se nos castiga Como se castiga A los pecadores No se nos castiga Con la muerte eterna Pero si se nos castiga Para disciplinarnos Para que aprendamos A ser buenos cristianos Y para alertar A otros cristianos A que no caigan En los mismos pecados Y el punto aquí hermanos Es Cada uno de nosotros Tenemos que rogar Al Señor Ten piedad De mi Oh Dios Todos pecamos Todos fallamos Esto es algo De lo más serio De lo más peligroso Si Dios no tiene piedad De nosotros Estamos perdidos Es cuando captamos Esta verdad Que nos lleva Al arrepentimiento Muy bien En tercer lugar Este versículo Nos enseña Que para arrepentirse De verdad Usted debe de reconocer La majestad Y soberanía Absoluta De Dios Usted debe de reconocer La majestad La gloria Trascendencia Soberanía Absoluta De Dios El salmista Ahora Ten piedad De mi Oh Dios Como vimos En esta mañana Él usa una palabra Especial aquí Y varias veces Cinco veces En este salmo Menciona a Dios Como el Elohim Una palabra Que enfatiza La majestad De Dios Una palabra Que enfatiza Que debemos Demerle Por su gran Poder Soberano Hermanos Y amigos La lección Es que Vamos a arrepentirnos Vamos a rogar Por piedad Cuando reconozcamos La verdadera naturaleza De Dios El Dios De la Biblia Si su Dios Es Tatita Dios Un anciano Medio ciego Medio sordo Buena gente Pero muy lejano Y allá está Si su Dios Es un Tatita Dios Usted no se va A arrepentir Ahí está Tatita Dios Tan buena No, 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 no Pero si El Dios De ustedes El Dios De la Biblia El Dios Santo Y perfecto Glorioso Y trascendente Infinito Usted se va A arrepentir David ruega Ten piedad De mi Oh Dios Porque sabía Que Dios Es infinitamente Grande Y soberano Y que como Dios No tenía Por qué Perdonarlo Que como Dios Grande y soberano Dios No necesitaba A David Para nada Lo repito David ruega Ten piedad De mi Oh Dios Porque sabía Que Dios Es infinitamente Soberano Y grande Y que como Dios No tenía Por qué Perdonarlo Dios No necesitaba De David Para nada Enrique Heine Fue un famoso Poeta del siglo XIX Poeta alemán Era judío Viviendo en Alemania Lo último Va a Francia En su tiempo Era famoso Tal vez usted Nunca habían escuchado De él Enrique Heine Pero algunos Lo conocen Por una frase Que dijo Al morir Se estaba muriendo Y un sacerdote Fue y le dijo Dios te va a perdonar Tus pecados Y Heine Le contestó Of course God will God will forgive me That is his job Of course God will forgive me That is his business También lo traducen así En español De seguro Que Dios Me va a perdonar Ese es su trabajo Ese es su negocio Y hay algunos Que tienen esta idea De Dios Que Dios existe Nada más Para perdonarnos Que Dios Perdona a todos Que Dios Es muy bueno Que no castiga A nadie Menos Con la muerte Pero eso No es verdad Hace algunos años Estaba leyendo El libro De lamentaciones Y según yo Descubrí un error En la Biblia Lamentaciones Vean conmigo Lamentaciones 3.42 Estaba leyendo aquí Los versículos tan bonitos Por supuesto Del versículo 22 Por la misericordia De Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en el esperaré Bueno es Jehová Y tan bonitos Los textos Y las promesas Y luego llegué Al versículo 42 Y creí que había encontrado Un error en mi Biblia Nos dice Nosotros Nos hemos revelado Y fuimos desleales Tú No Perdonaste Y yo creí que la Biblia Debería de ser Nosotros nos hemos revelado Y fuimos desleales Tú Nos Perdonaste Creí que es un error aquí Pero luego Leen el versículo 43 Tres también Despejaste la ira Y nos perseguiste Mataste Y No Perdonaste No Perdonaste No Perdonaste Dios 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 a veces No Perdona Por su justicia Por su gloria Por su santidad Por su majestad Dios No Perdona Déjame decirte Piedad Que Dios No tenemos excusa Que no tenemos excusa Que no tenemos nada Que ofrecer a Dios Nada de méritos Nada que Dios Necesite Necesite Y sabiendo que Dios Es tan infinito Y glorioso Oramos entonces Como el publicano Dios Sé propicio a mi pecador Dios Sé propicio Sé misericordioso A mí Que soy pecador En último lugar Este versículo Nos enseña Que para Arrepentirse De verdad Usted debe Reconocer La gran Misericordia De Dios En Cristo El salmista Satura Nuestro texto Con esta verdad De la misericordia De Dios Diferentes Palabras Él nos habla De la piedad De Dios Como vimos Esta mañana Cuando dice el salmista Ten piedad de mí Esa palabra Puede ser traducida Ten gracia de mí Ten misericordia de mí Luego Él habla Menciona la misericordia Ese amor eterno De Dios Ese amor inmutable Y luego habla De piedad Es una palabra Diferente A la primera Que trata De la compasión De la ternura De Dios Por nosotros Y hermanos Es cuando Aprendemos Que tan abundante Es la gracia Y la misericordia De Dios Que tanto nos ama Que tanta compasión Tiene Él por nosotros Que nos arrepentimos Y nos esforzamos A ser verdaderos cristianos Es por eso Que el apóstol Pablo En Romanos 12 Nos dice Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es Vuestro culto Racional No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la relación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta ¿Cuál es la base? ¿Cuál es Lo mejor Que puede decir El apóstol Para motivar A los cristianos Para motivar A los jóvenes O ruego Por las misericordias De Dios Eso es lo máximo Por eso Por eso Que en la confesión De fe Dice Los que se arrepienten De verdad Son aquellos Que al comprender La misericordia De Dios En Cristo Se afligen Que en odian Sus pecados De manera Que se vuelven De todos ellos Hacia Dios Proponiéndose Y esforzándose Para andar Con Él En todos los caminos De sus mandamientos Entonces En otras palabras Si quieres Arrepentirte De verdad Lo mejor Que puedes hacer Es ir a la cruz Eso es lo mejor Ve a la cruz De Cristo Comprende La gran misericordia De Dios En Cristo Que tan abundante Su gracia Que multitud De piedades Que gran amor El de Dios Mandó a su Hijo Unigénito A morir Por nuestros pecados Y es entonces Como nos dice El profeta En Isaías Capítulo 53 En la cruz Ciertamente Llevó Él nuestras Enfermedades Sufrió Nuestros dolores Y nosotros Lo tuvimos Por azotado Por herido de Dios Y abatido Más el herido Fue por Nuestras rebeliones Molido por Nuestros pecados Es cuando Comprendes eso Cuando ves la cruz Con esa visión De tanto amor Tanto misericordia Para nosotros Pecadores Y nos emocionamos Con las noticias Que hay perdón El Evangelio Es verdad Mis rebeliones Por más graves Por más traicioneras Por más inexcusables Que sean Tienen perdón Por la gracia De Dios Y es entonces Que le damos Gloria a Él Arrepintiéndonos De verdad Oremos El Evangelio